Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina de Mamanen, la cocina de ustedes. Miren, en esta ocasión vamos a preparar carne de puerco o carne de cerdo con chiles morita, que son estos, que yo los toree, los tosté en el comal y los puse a hidratar en agua. Un rato, como 5 minutos, y ya los tengo aquí. Voy a necesitar chile morita, la cantidad que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, que somos aquí, que no nos gusta muy picante, nada más le voy a poner estos dos chicos, pero puse cuatro. Para si les gusta picoso, puede ser los cuatro o pueden ser más. Tengo 3 cuartos de kilo de jitomate, 750 gramos. Tengo media cebolla, dos dientes de ajo, dos clavitos, dos clavitos. Y tengo también 50 gramos de ajonjolí, una cucharada de aceite que ya le puse a la carne que estoy dorando, sal de grano de la que tenga. Y voy a ocupar medio litro de agua aproximadamente. Ya tengo la carne dorada. Puse igual 750 gramos a cocer, hasta que se tapó la carne, cuando estaba fruda, con un poco de sal. Y ya este... Que se secó aproximadamente como una hora, pero a fuego muy lento. Y ya la tengo aquí, que se secó, y ya la estoy dorando con una cucharada de aceite. Que ahorita ya tiene más grasa, porque le va saliendo a la carne la grasita. Ahorita yo ya está dorada. La voy a vaciar en la grasa, le voy a quitar el exceso de grasa en un pocito. Y vamos a proceder a moler todo lo que dije, los ingredientes, para ponerle la salsa. Voy a ponerla a fuego muy lento, de que se tenga lento. Y le voy a quitar un poquito la grasa. Prepararla, sabe muy sabrosa, sabe muy rica, esa salsita. Miren, ya se le hemos quitado. Voy a dejar muy bajita. Voy a ir a moler. Yo a los chiles moritas, les voy a quitar el... las venas, las semillas. Si ustedes no quieren, no se las quiten, pero, pues va a salir más picoso. Yo se las voy a quitar. Y nada más, como les dije, voy a ocupar dos. Y los voy a moler. Voy a ocupar dos, chicos. Y si veo que, pues puedo ponerle más, que me gusta un poco más picante, le pongo más. Pero ahorita nada más me voy a llevar dos. Y dejo dos aquí. Me voy a llevar lo que es el ajo, la cebolla, las pimientas, cuatro pimientas que les dije también, dos clavitos, dos dientes de ajo, media cebolla. Los jitomates, yo los puse a torear, como 20 minutos a fuego muy lento, los tuve moviendo. Ya están, miren, también bien asaditos, bien buenos. Así los vamos a moler. con todo lo demás. Yo ahorita, este, los voy a partir un poquito, para que sea más rápido el molido. Y le voy a moler todo lo demás. con el ajonjolí también. Con muy poca agua. Y ya, este, aquí le voy a completar con medio litro que tengo en la lumbre, que es donde hidrate los, los chiles. Vamos a partir un poquito la cebolla. Los ajos, también los voy a partir en pedacitos, para más rápido. Y procedo a moler, un momento, por favor. y y pegar un poquito de agua 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 Mientras se muere el demás, porque era bastante, se hizo bastante, voy a ponerle este, así me va a quedar mi carne, la tengo bajita, pero lo tengo, le vamos a moler una parte, ya si ustedes quieren, lo pueden moler, yo no lo, lo pueden, perdón, lo pueden colar, yo no lo voy a colar. Voy a caer el otro. Disculpen que me tardé un poco, pero si se hizo bastante, lo molí en dos partes. Lo vamos a poner, y le vamos a poner, si ustedes quieren consumir adelante, yo le voy a poner sal, un poquito y ya lo pruebo. Voy a poner un poquito de, de agua, que ya tengo aquí en la lumbre. prepárenlo, queda muy rico, es una salsa muy sabrosa. Vamos a sazonar, bien, bien, que hierva. Lo vamos a pasar acá para más rápido. Vamos a usar esa mantequita, porque no sirve para otra cosa. Bien, ya va a empezar ahorita a hervir. Nomás quiero que sazone un poco para ponerle la, ponerle el agua caliente que tengo acá. Tengo aquí en la lumbre, un estervidor, un traste amarillo, ya, como les quieran decir, en ese traste. Si ustedes, como les digo, si ustedes quieren, lo pueden colar. Yo lo voy a dejar así. A mí me gusta así como matajadito. Pero si ustedes quieren colarlo, adelante. Les va a quedar muy sabroso, les lo recomiendo. He hecho bastantes recetas de carne de puerto. Pero si ustedes, por ejemplo, esta salsa la quieren hacer con besté, también les queda bien. O con carne de cocido. Le digo, yo para, ahorita la sal empezó a hervir ya. La que le puse fue bastante, estuvo bien. A mí me gustó así, también de picoso me gustó así. Le digo, ustedes quieren puesta las venas o ponerle más chiles. Como ven, yo les dije que nada más le puse dos. Pero ustedes pueden poner la cantidad que ustedes quieran, según les guste de picoso. La sal, pues a su gusto, también la checan. Y adelante. A probar. Miren, aquí me quedó bien de sal. Ahorita yo le voy a poner, de todos modos, el agua que tengo acá caliente. Que es donde yo hidrate los chiles. La tengo caliente para que esté más rápido. Y la voy a poner en la salsa, que ya está hirviendo. Como a ustedes les guste de aguadito, pues si no le ponen más agua, o le ponen menos. Ya no le ponen esa, nada más con que molieron. Y adelante. De por sí espesa con lo que lo dejemos servir. A ver, ustedes los dejan con 15, 20 minutos a fuego o bajo. Y les va a quedar delicioso. Vamos a esperar que hierva. Ya andaba yo tirando al fregadero. Espero que lo preparen. Es muy sabroso, muy delicioso. Les va a gustar. Es carnita de cerdo. Con salsa de morita. Muy rico. Miren, ya está empezando a herver. Voy a arrimar un plato para enseñarles. Se acapa la más rápida. Espero que la preparen. Es muy sabrosa. Es carnita de puerco. Inclusive, este apoyo también lo pueden hacer con la salsita. Sabe muy chica. Estuvo botando la grasa. Le voy a dar una riqueta. Aprovecho el espacio en lo que se los sirvo para dar las gracias a todos mis suscriptores. Como les digo, aunque son pocos, pero yo estoy contenta con lo que he logrado. Y, este, pues, les doy las gracias y los invito a suscribirse a los que no están suscritos. Ya saben, mi comida es muy sencilla, muy humilde. Es lo poco que yo sé que se los comparto con mucho gusto. Espero que lo preparen. Que me comenten si les gustó, que lo compartan. Muchas gracias y un saludo para Anita Velázquez, para Siempre México y varias personas que me han regalado su tiempo en los comentarios. Muy amables y Dios los bendiga. Voy a servir un platito para enseñarles. Ustedes lo pueden dejar de 15 a 20 minutos que hierva más. Y ya está la salsita. La checan de sal. Le digo, si quieren más picante, le ponen más picante. O sea, más moritas. Lo que ustedes quieran. Yo le puse dos, ustedes le pueden poner los cuatro. O la cantidad que, si ustedes comen muy picante, pues pongan más a hidratar. Está delicioso, la verdad. Está muy bueno de sal para mí, ¿verdad? Pero ustedes le checan y si les gusta más sal, pues le ponen más sal. Espero que lo preparen. Es un platillo muy sabroso. Muy rico. Les digo, ustedes pueden usar sal o consomero. Que ustedes gusten. Miren, qué rico. Carne de cerdo en salsa de morita. Está muy sabroso. Se los recomiendo. Prepárenlo. Les va a gustar. Muchas gracias. Solo les recuerdo que en esta cocina y en la de ustedes siempre todo lo que preparamos, como les he dicho, siempre el plato más sencillo y más humilde, lo que preparemos, lo que Dios nos socorra, lo que tengamos, siempre va a estar preparado con amor. Y va a estar muy rico. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y los espero en otras recetas. Hasta luego.